Pero si se lo saben, ¿no? Just checking, ¿no? Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Pero que desapareció Una vía Si pensamos Si pensamos Si pensamos Si pensamos Si pensamos Si pensamos Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera ¡Viva! Que me está quedando Una tristeza Que me estoy perdiendo Este dolor Que mi vida Ya está casi fuerte Ay, 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 si supiera ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!